Ahora vamos a hablar de algo que también es bastante importante Más estás iniciando, que es el camel case O en español sería la notación de camello Que es algo que estaba también mencionando en videos anteriores Cuando tú creabas una clase Si tú te vas a donde están los archivos de Java Le das clic derecho, le dices que vas a crear una nueva clase Normalmente vas a darte cuenta que todas las clases Tienen la primera letra mayúscula Por ejemplo, la clase persona Pero no es porque se nos dé la gana Otra vez, es porque hay una convención Y la convención es el camel case Lo que sabemos normalmente cuando trabajamos con camel case Que Java es la norma para crear los nombres Es que tienes una palabra Simplemente la primera letra de la palabra Va en mayúscula, en este caso la P Pero ¿qué pasa si tenemos dos palabras? Si quieres poner persona alta Lo que hacemos es colocar la segunda palabra Junta, pero la primera letra de esa segunda palabra Va en mayúscula Y esto es una notación que se conoce como camel case Se llama así porque se parece mucho a las jorobas De los camellos como tal Vas teniendo dependiendo de las palabras Si tú agregas una tercera palabra Persona alta, no sé, importante Colocas la I en mayúscula Y lo que resta de la palabra en minúscula Y así, si tú tienes 50 palabras Técnicamente las 50 palabras van a tener Cada una su primera letra mayúscula No hay espacios No puedes colocar espacios en camel case Y aunque tú lo quieras colocar En Java no te deja Pones persona alta, por ejemplo así Y te marca error Pero es que así funciona la anotación de camello No se maneja en espacios Siempre las palabras van juntas Entonces si te das cuenta Esta es parte de la anotación Ahora, cuando tú quieres definir una variable Por eso te decía yo Las variables van en minúsculas La anotación, el camel case Lo que te dice es que, por ejemplo Si tú creas una variable Que se llama, pongamos, número Así debe de ir Todo en minúsculas Pero si tu nombre de la variable Tiene dos palabras Por ejemplo, número mayor Lo que sucede es que la segunda palabra En su primera letra Cambia a mayúscula Y así es como yo detecto Que esto es una variable Como te puedes dar cuenta También tiene su chiste Tiene su sentido El camel case te dice Bueno, cuando son variables Siempre la primera letra es mayúscula Cuando son clases Y cuando son variables La primera letra siempre tiene que ir minúsculas Por eso yo puedo ver un código De otro desarrollador Y si ese desarrollador Sigue la convención que dicta el camel case Yo puedo detectar rápido Cuántas variables hay en un código ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta Que si lo hizo bien El desarrollador Lo que hizo fue colocar siempre La primera letra minúscula Y si hay otras palabras Las pone en mayúscula Entonces ahí te das cuenta Que esto es una variable Lo mismo sucede más o menos Con los métodos Pero cuando veamos métodos Lo vamos a ver Por ahora solamente hemos visto Las variables Y las clases Y las clases como vemos También se puede detectar Por eso es importante Que entiendas este tipo De convenciones Para que después Pues bueno Cuando alguien vea tu código Pues sepa que Sabes lo que estás haciendo Y por lo menos Se entiendan Se entiendan un poco mejor Sobre la parte de programación Gracias por ver el video Gracias por ver el video